Esta es la entrevista del día. Varias son las actividades que se llevan adelante en el social y deportivo y entre ellas en el caso de volei. Para saber un poco el trabajo que vienen realizando, también la instancia de torneo, las categorías mayores y también para los más chicos. Estamos en comunicación con el profe, quien está coordinando esta actividad, con Norman Burr. ¿Qué tal, Norman? ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mándanos un poquito cómo es que se hace al club, cómo están trabajando, cómo han iniciado este 2023. Mira, gracias a Dios hemos empezado bien, bien. Bien, hemos empezado con, bueno, yo estoy a cargo de lo que es las mujeres, las mujeres mayores, digamos, la categoría de primera de mujeres. Empezamos en marzo y, bueno, tenemos un grupo, gracias a Dios, un grupo lindo, un grupo muy agradable. Es más, invito a todas las mujeres que puedan llegar a querer realizar un deporte así como es el volei. Porque realmente el grupo es un grupo lindo, agradable, que tiene mucha energía y, bueno, hemos hecho buenas campañas y estamos, está bien. Tenemos gente que ya el año pasado había empezado la actividad y gente nueva que se ha ido sumando este año. Así que, bueno, el grupo es un grupo interesante, grande, de más de 25 personas que tienen muchas ganas de hacer el deporte. ¿A partir de qué edad y si algunas tenían ya como noción en el caso del volei? O hay algunos que se han dedicado a otro deporte y que recién están incursionando en el volei. ¿Cómo ha sido este grupo? Sí, mira, nosotros las edades son bastante variadas. Tenemos desde chicas de 18, 19 años hasta mujeres grandes de más de 50, digamos. O sea, la variedad va desde los 18 años en adelante y cualquier mujer que quiera realizar la actividad la puede hacer. Y, digamos, la actividad no implica o no necesita que una persona haya tenido conocimiento previo. O sea, puede venir sin conocimiento previo a querer realizar la actividad porque, bueno, las actividades se hacen, digamos, en forma gradual, se hacen en forma más bien adaptable a las condiciones que tienen las chicas o las mujeres que vienen a realizar la actividad. Y, bueno, de a poco van aprendiendo y van disfrutando de lo que es el deporte. Y algunos seguramente que van por una cuestión también de ejercicio, algo recreativo, y otros también con visión a la parte competitiva. Exactamente. O sea, el deporte en sí, como lo estamos proponiendo, es una actividad deportiva, pero no únicamente competitiva. Si bien estamos dentro del área competitiva, dentro de lo que es la Liga Calamochitana de Vole, con un grupo, con un equipo de mujeres, también tenemos la parte, digamos, recreativa o formativa física que genera los entrenamientos día a día, digamos. Claro. En el caso de la competencia, ¿el torneo ya dio comienzo? ¿Cuántas fechas están llevando adelante? Sí, mira, nosotros dentro de la Liga Calamochitana ya realizamos, ya participamos en la segunda fecha. Estamos próximos a la tercera fecha, que es el 7 de mayo, que es en la localidad de Villa del Vique, casualmente. Y, bueno, las anteriores fuimos localía, digamos. Estuvimos en Villa General Belgrano realizando la fecha. Y dentro de ellas, gracias a Dios, anduvimos bien. Estuvimos participando en, o sea, son tres partidos por cada fecha, y los tres partidos hemos logrado salir victoriosos. Así que, bueno, gracias a Dios hemos tenido un muy buen resultado en función de la actividad. Obviamente, también, si bien yo estoy a cargo de lo que es la Línea de Mujeres, también los varones han tenido participaciones con el profe Eduardo, y también, gracias a Dios, han tenido buenos resultados en función de las dos primeras fechas. Tengo entendido que en el caso del puntaje, el puntaje ideal con 12 puntos, y el segundo ya canto A con 11, ahí pegaditos nomás. Muy bien. Sí, sí. Dentro de todo, hemos tenido un cierto margen de diferencia. Obviamente, faltan dos fechas más, o sea, tres fechas más antes de los play-offs, pero ya es como que hemos marcado una pequeña diferencia. Y en el caso de los hombres, igualando allí también en la punta con Amancay, Villa Gravgrano, así que también muy bien en cuanto al desempeño, el resultado hasta ahora. Sí, sí, te digo que estamos, digamos, conformes y bastante bien, digamos, en relación a lo que, al poco tiempo que hemos, por lo menos desde mi parte, al poco tiempo que hemos empezado a trabajar y tener esos resultados realmente son muy alentadores, digamos. Claro. ¿Cómo es el tema de los entrenamientos, los días, horarios? ¿Qué tipo de actividades realizan en cada una de las prácticas? Mira, los días son los días martes y los días jueves. Dentro de los horarios, el día martes, se inicia la actividad, el entrenamiento a las nueve y media y termina a las once y media. Son dos horitas de entrenamiento. Y los jueves se empieza a las ocho de la noche y se termina a las diez de la noche. Sí. Obviamente, dentro de lo que es la parte de entrenamiento, si bien nosotros trabajamos lo que son los fundamentos básicos del deporte para poder desarrollar juegos y para que las chicas se sientan cómodas dentro del juego, también se trabaja un poco la parte motivacional, que también es interesante. El tema de que cualquier actividad que se haga, que sea entretenida, divertida y que se disfrute. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, ese es el modo de realizar el entrenamiento. Siempre, bueno, hay algo también, alguna parte física, pero es más bien una actividad física jugada o entretenida y no tan pesada, digamos, como para que por ahí la gente se sienta incómoda o que no le termine interesando la actividad. Exacto. Y también está la posibilidad de mini-vole, o sea, de pasar de un extremo al otro, digamos, ¿no? Pero esto de seguir fomentando y acercando esta disciplina también para los chicos entre ocho y doce años. Sí, sí. Eso casualmente ahora en mayo vamos a empezar con la actividad, que bueno, yo hace mucho que vengo con el tema de volei y siempre uno tiene que tener en cuenta que los deportes son como una escalera y cada escalón es necesario para llegar a un logro. Y en este caso el escalón principal es mini-vole, porque desde ahí nosotros podemos ir generando otros escalones y siempre nutrirnos hacia el tiempo, o sea, estamos hablando de mediano o largo plazo, poder nutrirnos de jugadores y poder llegar a tener un niño de ocho o diez años en el término de seis años jugando en una primera, por ejemplo. Claro. Entonces es una cuestión, un paso fundamental el poder tener el deporte desde las inferiores. Para el caso de los chicos, ¿cuáles van a ser estos días y horarios? ¿Se tienen que acercar de manera directa al club o previamente tienen que inscribirse? Sí, mira, dentro de las opciones es poder acercarse a la secretaria del club y si no también hay un número de teléfono, que es casualmente el mío, en donde se pueden mandar mensajitos de WhatsApp como para después poderle trasladar a la mamá o al papá que le interese poder, que su hijo pueda realizar su actividad y se les genera, se les traslada un formulario para que ellos puedan, es sencillo, pero simplemente por una cuestión de tener todos los datos personales del niño para que empiece la actividad. Igualmente, es casi seguro, la semana que viene la idea sería que en esos horarios, o sea, en los horarios que se van a hacer los martes y los jueves de 6 a 8, que los papás por ahí se puedan acercar para ver también la actividad y conocerme a mí para poder tener un grado de poder entender el juego, saber a quién le dejan el niño y saber en qué lugar lo dejan. Claro, sí, sí, sí. Pasamos entonces el teléfono que es el 261-362-3893. Igualmente también a través de nuestras redes, en el Facebook e Instagram compartimos la información, la radio BGB, para que estén también en contacto. Así que este mayo sería el sumar este mini voley a chicos de 8 a 12 años en principio. Exactamente, esa sería la idea y bueno, y obviamente después de esto, dentro de la misma Liga Calamuchitana, hay encuentros que normalmente son recreativos para los chicos, porque bueno, dentro de todo el mini voley, si bien hay que enseñar de cierta forma algunas cuestiones del deporte, pero es más que todo una cuestión, una iniciación, algo que sea entretenido y que el niño pueda disfrutar del momento que está en el entrenamiento o la clase y después poder salir a jugar con otros equipos o en contra de otros equipos, pero siempre desde el punto de vista recreativo. Claro, muy bien. Así que bueno, la invitación dada como para que se puedan sumar tanto las mujeres, en el caso bueno de los niños, a iniciar, y todo lo mejor para la próxima fecha, que reiteramos va a ser en Villa del Dique. Exactamente, Villa del Dique el 7 de mayo, el domingo 7 de mayo. Muy bien. Norma, muchísimas gracias por esta comunicación, estaremos en contacto en lo sucesivo, todo lo que se vaya generando desde el voley, desde el social y deportivo de nuestra Villa. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, gracias por aportarnos este espacio. Y bueno, estoy a la comunicación de toda la gente que le interese y que pueda, y que quiera realizar la actividad, estoy a disposición. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias y buen día, hasta pronto. Buen día, nos vemos. Así conversábamos justamente con el profe de voley, del social y deportivo, del equipo femenino de voley, y también decíamos, bueno, esta actividad quedará comienzo en mayo próximo, ya tan solo faltan algunos días, este mini voley también para chicos de 8 a 12 años. Si tienen alguna consulta, alguna inquietud, nuevamente reiteramos el teléfono, 261-362-3893. Esta fue la entrevista del día.